¡Hm! ¡Casudomo! ¡Hm! 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 Y bueno como comenté precisamente el capítulo comienza con el interrogatorio de Buda y Belzebú contra Odín en la cual mientras Buda está preguntando acerca de Siegfried y cuáles son sus intenciones con él y con el Ragnarok también observamos que Belzebú pregunta acerca del dios primordial ya que ahora sí Belzebú comienza a explicarnos que descubrió toda esta información acerca del dios primordial gracias a su búsqueda de información acerca de Satanás y como sabemos este es un tema que aún no se ha resuelto honestamente me llama la atención que de alguna manera el dios primordial y Satanás estén conectados ya que probablemente Satanás también puede hacer de alguna forma un dios primordial sin duda alguna esto sería muy interesante ya que en futuros combates contra los dioses primordiales podríamos ver por ejemplo al propio Buda y Belzebú peleando contra este dios sin duda alguna podría ser algo extremadamente interesante ahora imagínense si tal vez estos reciben ayuda humana como por ejemplo una armadura a la Tesla honestamente podrían formarse combates totalmente brutales de cualquier manera regresando con lo del dios primordial se nos dice que este era un dios nacido del caos y en el principio de las cosas además de que se menciona que su poder era tan grande que eventualmente se autodestruyeron y regresaron al caos del origen de hecho Belzebú menciona que encontró un libro prohibido llamado el libro de Gornir el cual confirmó la existencia de los dioses primordiales y también describió el método para resucitarlos lamentablemente al parecer la mayoría de estas páginas se encontraban prohibidas por lo que a final de cuentas Belzebú no pudo determinar el método exacto aunque por lo que hemos visto en este momento lo más probable es que Odín sí sepa la forma de resucitar a los dioses primordiales y claramente tal vez uno de los requisitos para esta tarea sería algún tipo de sacrificio de dioses y humanos tal vez el propio Ragnarok es parte de este método se imaginan que de alguna manera los dioses primordiales puedan resucitar en los cuerpos de los luchadores caídos para darle un toque más intenso a las futuras batallas honestamente me llama la atención pero bueno continuando con la situación se nos comenta que cuando el agua de la vida sea succionada de Hidrasil y Odín sacrifique sus dos ojos el mundo volverá al estado primordial obviamente significando a su vez la resurrección de los dioses primordiales de esta manera Belzebú pregunta si realmente este es el deseo tan desesperado que tiene Odín a lo que Odín no responde con palabras sino que más bien invoca su arma y comienza a reír desesperadamente de esta manera Buda y Belzebú también se preparan para recibir el ataque de Odín mientras que antes de que el conflicto entre estos tres dioses pueda comenzar observamos la intervención de Thor el cual se dirige bastante serio hacia Odín mientras dice no permitiré que nadie manche el orgullo de quienes lo dieron todo en el campo de batalla haciendo referencia a todos los luchadores caídos así es Thor ha aparecido una vez más y ha tenido diálogo sin duda alguna algo que no veíamos hace mucho tiempo de cualquier manera Thor se da vuelta y le pregunta a su padre si está bien con esto a lo que Odín acepta con un poco de problemas pero a final de cuentas él cumple con lo que desea por otro lado vemos que Belzebú no se encuentra tan de acuerdo con esta situación ya que él quiere arreglar las cosas antes de que todo se pueda ir al caño de cualquier manera algo que me pregunto es si Thor estará consciente de lo que Odín desea hacer es decir resucitar a los dioses primordiales ya que supongo que este evento podría suponer un enorme peligro tanto para dioses como para humanos por lo que no es como para que puedas dejar las cosas muy tranquilas de cualquier manera como se menciona pues en este momento solo son acusaciones de Belzebú y Buda y no hay ninguna prueba al respecto de que Odín haya causado el Ragnarok y además que quiera resucitar a los dioses primordiales pero sin duda con esas risas de Odín prácticamente lo confirma de cualquier manera ahora continuamos con la situación ya que a pesar de que las cosas estaban tensas después de la llegada de Thor observamos que esto no se detiene aquí ya que en este momento también se nos muestra la llegada de Adamantino y el mismísimo Kintoki a lo que Belzebú le dice a Adamantino que lo matará si es que se interpone en su camino pero Adamantino simplemente trata de calmar a Belzebú mientras que los dioses nórdicos se despiden ya que si Belzebú en este punto parecía muy alterado sobre todo también creo que por la posible relación que los dioses primordiales tienen con Satanás ya que sabemos que esa ha sido la tortura de toda su vida y puede ser que Odín esté conectado con todo esto de cualquier manera hay que recordar la superioridad que Belzebú mostró contra Adamantino anteriormente pero de cualquier forma creo que la relación entre estos dos dioses es bastante importante además otra cosa a comentar es que con la llegada de Kintoki se nos confirma que este ya descubrió algo posiblemente ahora sabe donde se encuentra a Siegfried capturado honestamente yo creí que probablemente él iba a intentar infiltrarse al Tartarus para liberar a Siegfried pero parece ser que esto no va a ser posible y a final de cuentas si es que vemos la liberación de Siegfried pues va a ser gracias a un equipo formado por Kintoki, Buda y algún otro personaje que se quiera sumar pero a mi parecer en algún punto de la historia tendremos que ver a Siegfried liberado y a ver como es que se logra todo esto de cualquier manera ahora ya sin los dioses nórdicos observamos que la intensidad todavía no termina ya que en este punto se da la revelación de Belzebú hacia Buda de que fue él quien plantó el Hayun en el cerebro de Zero Fuku ante esta revelación observamos que Buda se pone completamente furioso pareciendo que está a punto de comenzar un combate ahora de Buda contra Belzebú pero rápidamente Buda trata de controlarse y lo perdona ya que este se lo prometió a Zero es decir caminar juntos por el camino de la luz de esta manera observamos que a pesar de que Buda si perdonó a Belzebú a final de cuentas lo golpea en la cabeza pero vemos como Buda le entrega a Belzebú el último recuerdo que quedó de Zero es decir su espada que no sabíamos exactamente si funcionaba o no aunque la verdad es que yo supongo que no ya que a final de la batalla de Buda vimos como el alma de Zero como que se iba al más allá o algo por el estilo así que supongo que este fragmento de la espada pues era básicamente como el último recuerdo de Zero de cualquier manera a final de cuentas Belzebú es el que se lo queda terminando de una vez por todas el conflicto entre dioses y madre mía que conflicto tan espectacular debo decir que este capítulo si fue una completa locura ya que hay muchísimas revelaciones acerca del futuro los versos y tensiones se fueron acumulando y la trama parece que va a ir avanzando poco a poco sin duda alguna este es un capítulo muy resaltante pero bueno todavía no termina ya que también tenemos algo del combate de Okita contra Susano debido a que regresando una vez más al campo de batalla observamos como los dos espadachines están chocando espadas tan rápido que ni siquiera el propio Heindal puede seguir el ritmo del combate hay que recordar que para este punto también Susano ya estaba utilizando su pose perfecta de esta forma observamos que Okita para contrarrestar a Susano adopta también una nueva postura la cual parecería aparentemente muy débil de esta forma viendo el análisis observamos que Musashi reconoce que esta es la postura de Iyagi Shinkage pero Sasaki Kojiro mucho más conocedor menciona que a pesar que las posturas son similares hay una ligera diferencia entre esa postura y la postura actual de Okita ya que la postura que tiene Okita en este momento la aprendió de forma natural mientras sobrevivía al borde de la muerte por lo que después de tomar esta nueva postura ahora Okita comienza a emitir una impresionante presión asesina por lo que de repente Okita se lanza una vez más al ataque y este ataque parece ser tan poderoso que ni siquiera el propio Susano puede desviarlo por completo por lo que Okita aprovecha esta oportunidad para atravesar a Susano con su espada y causar el primer daño real en esta batalla mientras que también al final del episodio vemos la aparición de Hiyataka Toshino el cual está observando la pelea desde lejos y también parece estar algo celoso porque no fue el elegido como el peleador de la humanidad y si se preguntan quién demonios es este Hiyataka pues básicamente es el protagonista del manga de Shinsengumi así que sí creo que tiene alguna razón para estar un poco celoso ya que él es el prota y no le eligieron honestamente no me he leído el manga así que no sé acerca del nivel de poder pero estoy consciente que Okita se murió por su enfermedad es decir nunca fue derrotado en combate y honestamente no sé a qué tan lejos habrá llegado el prota si alguien se ha leído el manga a ver dígame si el prota realmente podría derrotar a Okita Souji o Okita siempre fue el más fuerte de su manga pero bueno ahora sí con esto terminamos los spoilers y como les dije la verdad es que parece ser que se nos viene un capítulo completamente impresionante ya quiero tenerlo al 100% para poder analizar mucho más todo lo que se nos revela ya que sí lo más importante a mi parecer es esta revelación de los dioses primordiales que sin duda alguna pueden ser una amenaza extremadamente grande y si ponemos todavía que Satanás podría ser uno de estos dioses primordiales la verdad es que las cosas se complican mucho más creo que está claro que Odin a final de cuentas independientemente de si gane el Ragnarok o no pues probablemente va a lograr liberar a estos dioses primordiales y como dije sería espectacular que viéramos a dioses y humanos trabajar juntos contra esta nueva amenaza creo que se podrían dar combates realmente increíbles esto nos daría algo así como una secuela de Shumatsu no Valkyrie ya que romperíamos el formato de torneo para entrar a una guerra sin cuartel pero bueno ya veremos cómo es que se maneja toda esta situación y también vamos a ver qué pasa con Oquita contra Susano que parece que finalmente ya empezaron a herirse ya estaban tardando un poco parecía un combate demasiado amistoso en un principio pero bueno ahora sí de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y en primera instancia muchísimas gracias a los dioses el Duzabe Gonzalo Salazar de Beyond Derlauti y Ayrton Peralta y bueno también en los spoilers pasados Sebastián Villegas nos comentó ser miembro es lo máximo y precisamente recuerden que estaremos leyendo los comentarios de los miembros de los videos anteriores por lo que tienen que dejar comentarios en todos los videos para que estos puedan salir pero bueno una vez dicho esto ahora sí finalmente hemos terminado y sin nada más por añadir adiós 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 adiós